Tengo homenaje a Rafael de España, de Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Y fuimos dos. Tengo homenaje a Rafael Santana. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto. Tengo homenaje a Rafael Santana, por todo lo alto.